Aquí estamos documentando el proceso de cómo va a quedar después del accidente que su servidor les acaba de dar, ¿verdad? Servidor de loco de la sierra chocó su 2018, 5,000 millas, todo por no levantarse temprano. Ewan Putty hizo el trabajo, quiso ganarle un trailer, dijo el trailer que no, que ahí iba a parar y ahí paré.